Hola, bienvenidos a la rutina parte del calendario de ejercicios en casa. Pausa este video y haz un calentamiento antes de comenzar. Esta es una de cuatro rutinas que ofrezco para este calendario. Sigue mis movimientos y escucha tu cuerpo. Y por último, no se te olvide dar una manita arriba, suscríbete a mi canal, tocar la campanita y no se olvide descargar el calendario de ejercicios en casa. Y empecemos. El primer ejercicio del día de hoy van a ser unos burpees modificados. Hacemos una sentadilla, ponemos las manos, un pie hacia atrás, el otro y luego todo hacia delante. Acuérdate que todo esto va a tu propio paso. Los primeros 30 segundos son para la semana 1 y 2. Y si te sientes cómodo o cómoda, la semana 3 y 4 vas a hacer este movimiento por un minuto. El chiste es buscar un reto nuevo y tratar de mejorar cada semana. Y nos quedan 20 segundos. Nuevamente, estos son dos movimientos. Es una sentadilla a una plancha tomando un paso a la vez. Continuemos. 10 segundos más y decimos 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Excelente trabajo. Excelente trabajo. A continuación, vas a tener dos opciones. Primera opción, vas a quedarte parada o parado y nada más vas a hacer pulsos hacia atrás para trabajar los glúteos. Segunda opción, vas a hacer una estocada y te vas a levantar directamente a este pulso. Y decimos 3, 2, 1. Nivel 1, vamos a estar haciendo unos pulsos o patadas hacia atrás, trabajando los glúteos. A la mitad del tiempo vas a intercambiar piernas. Segunda opción, de una estocada inmediatamente te vas a levantar. Este es un movimiento más avanzado. Y continuamos 30 segundos más. Aquí a la mitad del tiempo asegúrate de cambiar de lado. Es decir, si estás haciendo la pierna izquierda, cambiar a la pierna derecha. Excelente trabajo. Y son 7 segundos más. Contamos 3, 2, 1. Acabamos. Tercer ejercicio. Este lo llevamos practicando varias semanas. Y son los puentes. Esta vez van a ser puentes estilo mariposa. Eso quiere decir que nuestros zapatos, nuestros trenes, están tocando nuestros talones. Pero las rodillas y el resto de las piernas son paralelas, pero no tienen que estar juntas. Y decimos 3, 2, 1. Y empezamos. Hombros se quedan en el suelo. Levantamos las caderas. Incorporamos nuestro torso. Activamos nuestros glúteos. Y arriba y abajo. Nuevamente los pies, tus tenis, tus zapatos están juntos, pero las rodillas están separadas paralelas. Y 30 segundos más. Si estás haciendo este ejercicio, semana 1 y semana 2, ya puedes descansar. Semana 3, semana 4, 20 segundos más. Bien hecho. Continuemos. 3, 2, 1, tiempo. Excelente trabajo. Descanso. A continuación vamos a hacer lagartijas. Vamos a practicar los movimientos. Esta vez van a ser lagartijas de los tríceps. Eso quiere decir que los codos se acercan a tu cuerpo y son paralelos. Los codos van hacia atrás y están pegaditos a tu pecho. Aquí tómate tu tiempo. Puedes practicar de diferentes maneras en tus rodillas o en las rodillas levantadas. Aquí voy a hacer los dos. Primero en mis rodillas. Mirada un poquito hacia el frente. Tratando de bajar mi pecho hasta el suelo. Tómate tu tiempo. El punto de tener 30 segundos a un minuto haciendo este ejercicio es practicar. Si ocupas descansar con el trés abajo y luego empujar hacia arriba. Definitivamente es buena práctica. 30 segundos más. Aquí voy a intentar hacerlo hacia arriba. Y van a ver cómo pasar un poquito más abajo. Y luego empujo hacia arriba lo más que pueda. Esta es buena práctica. Continuamos aproximadamente 15 segundos más. Trata de controlar tu cuerpo cuando bajes y cuando subes. Utiliza tu torso. Excelente trabajo. 30 segundos de descanso. Y a continuación vamos a hacer nuestro último ejercicio. Serán bicicletas. Aquí vamos a tener control. Tratar de hacer un twist. Levantar los hombros del suelo. ¿Listos? ¿Listos? Son 10 segundos más de reposo. Contamos. 3, 2, 1. Aquí vamos. Controlamos. Hacemos lo mejor que podemos. Cómo vaya pasando el mes vamos a poder mejorar en estos ejercicios. Cómo vaya pasando el mes vamos a poder mejorar en este ejercicio. Cómo. 3, 2, 2, 1. 6, 3, 2, 1. activamos nuestro torso levantamos los hombros 10 segundos más 5, 4, 3, 2 y 1 excelente trabajo, gracias por hacer esta rutina conmigo nos vemos en la próxima rutina 7, 4, 3, 2 y 1